Lateral que da la orden, ahora sí dice Berigoy. La pelota pasa por Méndez Méndez, le quiere jugar para Luna, Luna tiró la pared, venía para Carrizo, alcanzó a marcar. Le queda para Nery Domínguez, para Antiquipo, Eric Correa, se va, se va, se va, se va, se va Correa, muy mal marcado. Atención Correa, solito le picó García, habilitado, tiene el primero, enfrentó al arquero, remató, gol. Gol de gimnasia, gol de gimnasia, Grima la plata. La vuelven a perder, y en el retroceso central vuelve a hacer mal los deberes, Luna que pelea con Méndez. Méndez que pelea con Luna, los dos peladitos que se insultan. La bronca es muy grande, le picó a las espaldas de un lazo que no sabía si marcar, si seguirlo, si dejarlo en posición adelantada y García con remate rasante y cruzado. A los seis minutos del primer tiempo, la historia vuelve a repetirse, gimnasia uno. Central, cero. ¿Sabés cómo estaría de acuerdo con vos, Ramiro? Sí. Si fuera Luna o Castillejos. Algunos de los dos que no han hecho absolutamente nada. Y que por allí entonces dice, bueno, mira, porque esto se habla muchas veces. Sí, por supuesto. Dice, espera que va Central buscando el empate, la pelota en el área. Ahí cuando llegaba Cachete. Gatón Díaz que la saca el córner mientras nosotros seguimos hablando. Si fuera Luna o Castillejos, el árbitro, el técnico le dice, mira, te tengo que sacar, lesionate. Pero si es Luna o Castillejos, se ficha por ficha. Acá Central, o Ruso, mejor dicho, están sacando un volante de juego, cierto, pero para que ingrese un delantero que seguramente hará la banda derecha. Después confirmaremos, Matías, la lesión del Zapito Encina. La verdad yo no lo vi en ningún momento hacer alguna mueca de dolor durante el partido. No, pero el recto ese es muy traicionero. ¿Para qué viene el córner? Atención, Belati, para el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Golazo, canalla, gritalo! ¡Gritalo, canalla, que se elevó! Tan alto ese, pero parecía mucho más alto. Tan alto ese, pero parecía volar por el aire. ¿Se acuerda? Como el que cumplió años hace un par de días, como Michael Jordan. Así se elevó, llegó Donati, metió un cabezazo impresionante, espectacular, terrible. Empata, Central empató Donati. ¡Qué cabezazo, amigo! ¡Qué cabezazo, amigazo! Central y gimnasia, en el minuto 26, están uno a uno. Radio, 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 mi 3, radio, mi 3. ¡Qué buena pelota la pusieron a Castillejo, Castillejo, remató! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bachi! ¡Gol! ¡Bachi! ¡Carrizo, Carrizo, 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 Carrizo! ¡No! ¡Gol! ¡Gol, canalla, gol, canalla! Llegó el Pachi, el Pachi. El Pachi de la gente, el Pachi del pueblo, el Pachi Carrizo. La bajó muy bien, pivoteando Castillejo y le dijo a Tomás, pegale. Se acomodó, cara interna, pie derecho, remate violento. Y en el minuto 19, Central no da vuelta. Que perdía un a cero, que lo empató y ahora lo comienza a ganar. Central 2, y no hacia uno. 43 minutos y la gente que pelea el partido como si estuviera en la cancha. Mirá cómo corre Castillejo, saca Monetti. El pelotazo largo se anticipa Donati, buen cabezazo. La pelota le cae para el coronel, la pipió Donati. Otra vez y atención, habilitado, habilitado, habilitado. Carrizo, habilitado, Cañete, Cañete, está hacia atrás, Cachete. ¡Gol! 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 Pechito con pechito, cañete con cañete. Acuña, 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 Acuña violento, remata espectacular de goleador para romper el arco. En el minuto 44. En el minuto 44. Acuña pone Central 3. Se iluminó, Cachete. Se iluminó, Cachete. Se iluminó, Cachete. Y en hacia uno. Radio, no... Radio, Radio Mitre, Radio Mitre. Le rompió el arco Cacheta Acuña No estaba Monetti porque había salido Y el Pachi Carrizo lo había eludido Jugada que comienza en un anticipo ofensivo De Alejandro Donati Que con la cabeza lo dejó mano a mano a Carrizo Que no fue egoísta Ya convirtió el suyo el Pachi Y le dijo tomá y hacelo a Acuña Que tuvo que retroceder, enganchar Y después a pesar de los dos defensores triperos Que estaban adentro del arco Le rompió la valla Acuña No quiso definir con sutileza Gana central, 3 a 1 del INE Gigante de Arroyito Es Canalla sin jugar bien Se está quedando con 3 puntos que valen muchísimo